Vamos a cantar esta canción Y se la sabe, la gente se ha cantado Y se escuche bien fuerte Y todos vamos a cantar el lito de viaje Y dice No quiero desviar No quiero desviar No quiero desviar Si te enamoré Por favor, por favor Por favor, por favor Muchas gracias Y se escuche bien fuerte Y se escuche bien fuerte Por favor, por favor Vamos a cantar a todos esta canción Y dice Amén. Amén. ¡Vamos! 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 ¡Aquí, he escuchado por aquí el disco, el guitarro! ¡Te gustó! ¡Te gustóus no! ¡Aquí, te gustó! ¡Te gustóus no! ¡Aquí me gustó! ¡Suegue tu har м drain on twitter! ¡Gracias! ¿Qué? ¡No, yo no! ¡Vamos allá! ¿Qué? ¡No, yo no! ¡No, yo no! Y nos escucha el grito, el grito, el rito... ¡Arligo, el rito, el中国! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No!